De verdad, ¿tú sientes que empeoró? Hay muchas dificultades allí. Las personas sobreviven, ¿ven? Se ha agudizado la situación en nuestro país. ¿Cómo está la familia en el oriente? Bueno, allí hay muchas más dificultades que en Havana. Mira, está comiendo huevo por primera vez dentro de muchos meses. Quita mucho la corriente de noche, mucho calor, mosquito, el virus ese que anda, no sé con qué se llama. Es una situación bastante difícil. Son sentimientos encontrados porque me daba lástima dejar a mi papá. Me sentía como que me estaba enfermando de los negros. Incluso tuve que tomar pastillas. Mari llora muchísimo porque extraña mucho a su hijo y su papá también. Porque primera vez que se separan de Alberto. Esto que ven aquí en pantalla es mi canal de YouTube. Todos los canales de YouTube tienen como por detrás la parte que ustedes no ven. Un lugar que se llama YouTube Studio. Es como decir un restaurante. Está la cocina donde se prepara todo y por lo general uno no la ve. Bueno, detrás de YouTube está YouTube Studio y les quiero mostrar hoy un poco de cómo es. Bueno, aquí está YouTube Studio. Vean la foto del perfil. Y bueno, esta es la sección de comentarios. Pero en particular quiero dirigirme a este que dice contenido. Y entonces vamos a ir hacia abajo. Vamos a buscar un video. Ah, miren, es este el video que les quiero enseñar. Te regreso a Cuba en la miniatura. Entonces vamos a darle aquí donde dice el comentario. Este video probablemente lo recuerden. Es el video de cuando mi mamá y mi suegra volvieron a Cuba. Y como ven en la foto de la miniatura, mi suegra tenía pues maleza de estómago. Entonces pues nada, aquí tengo comentarios. Algunos de los cuales porque fueron muchos realmente no he podido responderlos. Entonces pues quiero que le demos una lecturita a estos comentarios. Pero, ¿qué creen? Miren esto. Hola amigos del canal. De nuevo con ustedes. Después de tantos meses estar fuera de México. Pero bueno, ya estoy de nuevo con ustedes para compartir nuevos videos con nuestros hijos. Los extrañamos muchísimo. Y bueno, espero compartir en estos meses que vamos a estar acá unos lindos días con ustedes. Compartirlos en familia. Y bueno, con la ayuda de Dios pasar buenos momentos aquí todos en familia. Bueno, dice Mari que unos largos meses que estuve en Cuba. ¿Cuánto tiempo estuviste por allá realmente? Bueno, casi cuatro meses. Fueron tres meses porque hicimos el cálculo para que no estuvieras tanto tiempo. Pues no fueron tantos meses, Mari. ¿Sentiste que fue mucho tiempo por allá por Cuba? Sí, creo que sí. Eso pasa cuando uno quiere algo y se tarda y se tarda la expectación esa de que queremos algo y no llega. Y bueno, cuéntanos un poquito, actualízanos. ¿Cómo fue tu regreso? Vimos que fuiste malita. ¿Qué tal hiciste ese viaje? Bueno, ese viaje fue bastante complicado porque me tuve que ir así enferma. Y recuerdo que ustedes no querían que me fuera por temor a que pasara algo en el camino, me desmayaron y algo así. Pues nada, pude tomar un medicamento que me ayudó a aguantar ahí el malestar y bueno, pudimos viajar bien. Luego llegué a Cuba, tuve que seguir tomando el medicamento porque no estaba muy bien. Pero bueno, con los días mejoré y bueno, estaba contenta también porque estaba con mi otra familia. Mi esposo, mi suegro, mi padre también y de otros familiares. Así que pasé unos días muy buenos con ellos allá y bueno, también extrañando aquí a los que viven y a ustedes también, que son como mi familia. También los dejaste de ellos. Sí. Y entonces siempre preguntan, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo vienen sus mamás? Y pues vean la sorpresa que tenemos, aquí están. Si quieren ver cómo fue el recibimiento, la sorpresa que les dimos, porque saben que siempre nos gusta hacerle maldades. Tienen que ir a verlo en el canal de Mariam, ella documentó todo eso, así que no se lo pierdan. Y bueno, Mari, ¿cómo fue volver a Cuba? O sea, estos meses allá hemos oído noticias de que la situación está difícil. ¿Tú que has estado allá? Porque a veces la gente lee noticias y no cree o no sabe qué creer, pero tú que lo vives allá, ¿no? ¿Qué puedes decirnos? ¿De verdad tú sientes que empeoró? O sea, estuviste aquí tres meses y regresaste. ¿Empeoró a cómo lo dejaste o igual? Sí, estaba alguien empeorado. Es cierto de que hay muchas dificultades allí, muchas carencias, pero bueno, las personas sobreviven, ¿eh? Luchan, tratan de buscar el dinerito, que aunque todo ha subido de precios, pues las personas van viviendo, claro, con dificultades. Pero realmente se ha agudizado la situación en nuestro país y esperamos con el favor de Dios que mejore lo antes posible, porque de verdad que es triste ver a nuestro país en ese estado. ¿Qué es lo más difícil de vivir en Cuba, dirías tú? Bueno, lo más difícil es, por ejemplo, que te enfermes y no tengas medicamentos, porque todo está muy escaso. Pero bueno, hay familiares que le envían medicamentos a quienes tienen alguien afuera. O tú llevaste, por ejemplo. Yo llevé también a mi familia y gracias a eso, bueno, hoy tienen sus medicamentos y eso. Y así uno va viviendo, pero bueno, tenemos esperanza que todo mejore. ¿Ven acá y sí hay comida en Cuba o están haciendo casi que no hay nada? Sí, en Cuba sí hay comida. Hay comida. La situación es que todo ha subido de precios. Entonces lo que no hay es dinero, dirías tú. Sí, no hay dinero y entonces más bien ahí puede vivir un poco mejor el que tiene su negocio, ¿ves? Así. Pero el que no es bueno va a ser más trabajo. Pero comida sí hay, lo que todos estamos en, los precios estamos en elevado, ¿no? Se han disparado y eso hace que sea bastante inaccesible para la gente el tema de la comida. Oye, supe también que fuiste al oriente del país a visitar a tu papá, a tu hermano que vive por allá. ¿Cómo está la familia en el oriente? Bueno, allí hay muchas más dificultades que en Navana. Bueno, Navana es la capital y siempre se ve mucho mejor. Allá en donde vive mi familia, mi padre y mi hermano, es en Bayam, en Granma. Que allí es igual. Hay comida, aparecen los alimentos, lo que no, todo está muy alto. Entonces mi hermano está ahora con problemas de trabajo, no tiene trabajo y entonces es más difícil la vida allí. Pero siempre aparece algo. Yo le llevé muchas cositas de acá, que los muchachos me ayudaron, se pusieron muy felices, muy contentos. Y nada, y así pasamos los días. Con el favor de Dios, ellos están bien y pudieron resolver con las cositas que yo le llevé. Gracias a Dios. Qué bueno, siempre da satisfacción poder hacer algo por la familia y más sabiendo que en Cuba viven una situación muy difícil. Oye, Benaka, ¿y qué me cuentas de, bueno, en la capital también hay muchos apagones, cortan electricidad o no tanto? Bueno, últimamente, en La Habana no está avanzando la situación esta de los apagones, pero últimamente sí ya ahora están quitando la corriente de cuatro horas. A veces no la quitan y así, pero ya en la parte oriental del país sí, porque hay situaciones con la termoeléctrica. Combustible, todo eso, ¿no? Combustible, escasez, entonces eso trae, conlleva situaciones con electricidad. Ay, madre, bueno, lo bueno es que ya estás aquí con nosotros. Disfrutando con mis hijitos amados y bueno, y con ustedes también que lo apoyan tanto. Y eso me hace muy feliz. Gracias, Mari. Bueno, algunos saben, bueno, la mayoría saben que ustedes se hicieron residentes aquí. Pero ahora sí algunos sienten como que para qué se hicieron residentes si se van a Cuba. Pues bueno, creo que podemos aprovechar este minuto aquí para aclararles, ¿no? Que, pues bueno, también hay familia del otro lado y tú vas a estar más tiempo acá que en Cuba, pero pues obviamente incluso tu esposo vive allá en Cuba. La familia a la que hay que ir a ver. Y bueno, por motivos familiares, más o menos quizás por ahí de octubre, pues vayas allá. Probable que tengas visitas familiares también y bueno, va a ser algo bonito. Ojalá yo también pudiera ir a Cuba. Vamos a ver cuándo se da, pero pues uno que emigra como que está dividido, ¿no? Tu país de origen y el otro. Y uno pues tiene que ir y ver a los del otro lado y así. Pero bueno, esperamos que tengas una estancia por acá muy agradable. Vendrán muchos videos, ¿verdad? Eso espero. ¿Qué es lo que más te ilusiona? O sea, ¿qué quieres hacer? O sea, conocer lugares o probar cosas nuevas de comer. ¿Tú qué eres? ¿De conocer o de comer? Bueno, más bien de conocer, porque no soy de mucho comer. Conocer me place más, porque así conozco más de este bello país que me encanta, México. Amén. Y de verdad que me fascina estar a ti. Aunque como dice David, uno estrena también los que vivo allá en Cuba, ¿verdad? Mi esposo, por ejemplo, también me gusta México y tiene idea de que en un futuro podremos ir acá, venir para acá. Esperemos que sí. Mándenos recomendaciones de lugares. Ella conoce algunos lugares de México, pero pues, como siempre he dicho, hacen falta muchas vidas para conocerlo todo. Y pues nada, poco a poco. Iremos explorando más la ciudad, quizás algún otro estado. No sé si podamos ir, porque ustedes saben que se requiere bastante. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Ustedes lo que vi que estabas ahí en tu chat de Whats. Y pues nada, este video va a continuar. Voy a llevarlos a ellos con mi mamá también para hacerle una breve entrevista a ella, conversar, que nos cuente. En fin, nada, ustedes no se vayan. Bueno, y vamos entrando aquí. Miren este personaje que está acá. Mira. ¿Cómo has estado? Desayunando, un desayuno exquisito aquí y rico y saludable. A ver qué hicieron. Mira, está comiendo huevo por primera vez dentro de muchos meses. Porque dice que lo que estaba comiéndose allá es un huevo en polvo, que dan. Que aquí ya se haga rayos. No parecía huevo. Sí, sabe a huevo. Yo lo hacía con tomatito y cebolla. Pero bueno, no tiene el mismo sabor rico así, pero bueno. Imagínate un huevo en polvo, sabrá yo que sí. Sí, sí, pero es nutritivo. A mi papá no le gusta. Entonces, esto es, creo que tiene chía, mango. Este es un licuado de avena con chía, linaza, mango y mango. Y es muy bueno. Sin azúcar. Sin azúcar. Limpia las arterias. ¿Habla? Tú me estás grabando a mí o tú estás mirando aquí. Nada, pues aquí, después de varios meses de no estar en el canal, cuéntanos algo. ¿Cómo fue volver a Cuba? ¿Qué tal estar por allá? ¿La familia? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo fue todo? A pesar de la circunstancia de cómo estamos, pero la pasé bien allá con mi viejo. Él lo encontré medio así, pero bueno, después se animó un poquito. Lo dejé más animado, entretenido, arreglando el carro. Ha dejado hasta el bastoncito. Ha cogido un poquito de fuerza porque la necesidad lo obligamos. Y ahí luchando con las circunstancias de cada día. Bueno, ¿y cuáles son esas circunstancias de cada día? Que nos enfrentamos a la situación que tiene Cuba ahora con los apagones. Quita mucho la corriente de noche, mucho calor, mosquito, el virus ese que anda, no sé cómo que se llama, la fiebre o no me acuerdo el nombre. ¿Y eso qué es? Bueno, me dicen que es un tipo de dengue, pero da mucha fiebre, vómito y diarrea. Lo más malo es la diarrea porque las personas se ponen muy débil. Y si está, cada vez que llamo allá me dicen que hay cantidad de casos en Palma, Soriano, en Santiago, en Holguín. Ayer hablé con mi suegra y me dijeron que había también casos. Y los apagones siguen y ahora está lloviendo. Entonces se intensifica más los mosquitos. Es una situación bastante difícil. ¿Y hay algún tratamiento para ese virus? Debe, lo que mandan siempre para el dengue es a tomar, a comer gelatina, a tomar agua de la más de cereza, hidratarse. Pero con la diarrea, allá no hay ni sales de hidratación. Pero bueno, las personas algunas las pueden hacer en casa. A mí me dijeron que se preparaba con bicarbonato, limón, pero el limón está en extinción en Cuba. Y azúcar. Y así se van hidratando las personas. Hay que inventarlo porque en la farmacia no hay sales de hidratación. Imagínense, una persona después de tener seis o siete diarrea ya está muy bien. Óyeme, ¿y entonces qué tal el regreso acá? O sea, ¿tenías deseo de venir o cómo fue? ¿Pasaste trabajo para despegarte de tu pueblito? Bueno, la verdad que son sentimientos encontrados porque me daba lástima dejar a mi papá. Pero a la vez yo quería tener un avión allí para salir porque la verdad que yo me sentía como que me estaba enfermando de los negros. Incluso tuve que tomar pastillas porque, no sé, me bloqueé tanto con los mosquitos. Parece que yo tengo la sangre mala, esa que pica en los mosquitos, que era enjambre. Porque venían para revenir de día, de noche a todas horas. Y nunca te ayudé ni nada. Parece que los mosquitos que hay en mi casa no son de los infectados. Entonces, el líquido ese que me compraste aquí, que le dio una propaganda a la señora, para mí es una colonia para los mosquitos. Yo me lo he hecho y luego decirme, dicen, ¡ay, qué colonia más rica que usted echa! Digo, eso es un repelente, pero parece que eso extrae a los mosquitos. Me volvía loca. Pinta, yo me ponía pinta, pinta, pinta. Ay, una situación insoportable. Entonces, con los apagones de madrugada, el calor. Me dañé esto aquí, digo yo, quedé la noche entera con el abanico y bajo mosquitero, porque no había que estuviera afuera. Es una situación difícil. Mi papá pobrecito, él mismo me decía, no, mija, vete, vete, porque arriba en su casa casi no hay mosquitos. Pero ya últimamente también hay mosquitos. Y ya le mandé a decir que pusiera mosquitero, porque a él no le gusta poner mosquitero. Es una situación que hay del dengue. Tienen que cuidarse. Hay que llevar ventiladorcito de esos que venden aquí, que son de calma. Bueno, no se ve Dayana, está hablando ahí, voces en off. Tienes que ponerse acá, a este lado, para que te puedan apreciar. Sí, ponte aquí a este lado, a ver. Bueno, y dime algo del universo de Dayana. ¿Qué tal, ahora la encontraste? Yo sé que ella es tu hija favorita. Eso es al revés. No, en serio, ¿qué nos cuentas del reencuentro con ella? ¿Qué dicen los padres de Alberto? ¿Tuviste unos días con ellos por allá? ¿Cómo están de que Alberto está aquí, que empezó a trabajar? Bueno, no sé, ambientanos ahí. Bueno, ellos están muy contentos porque ya él está trabajando, que ha salido bien en el curso que está haciendo. Y bueno, lo extrañan mucho. Mari llora muchísimo porque extraña mucho a su hijo y su papá también. Porque primera vez que se separan de Alberto. Y la verdad que me dio mucha tristeza porque se tiró encima de mí a decirme que le cuidara mucho a su hijo. Bueno, Mari, no te preocupes. Albertito está bien cuidado, ¿verdad, Dayana? Claro. Está tan bien cuidado que está haciendo dieta porque se ha pasado de peso, comiendo. No se ha enfermado, es nada grave aquí, cosas comunes, que se quemó un día, ¿no? Que si se torció un tobillo, no sé, cosas así, pero... O sea, las enfermedades, los malestares que tiene es porque ha estado comiendo demasiado, pero ya está mejor. Sí, ya bajó de peso, cantidad, ya no le falta el aire. También lo que está haciendo ahora es un buen ejercicio. Él está estudiando y trabajando, entonces imagínense, tiene que caminar a la escuela, de ahí caminar donde está el trabajo. Y eso yo creo que es lo mejor de todo porque aunque se cansa, es un ejercicio que lo mantiene activo. Yo le estaba diciendo a mi mamá que quiero comprarle a mis abuelos una lámpara recargable que se carga con el sol y que sirve para recargar el teléfono. Y está súper bueno porque imagínense que el problema de Cuba es la electricidad. Y pues así no depende de ninguna energía eléctrica. Se pueden alumbrar, es LED y también si no tienen energía, recargan sus móviles. Entonces, pues nada, acérquense que está muy lejos. Cuéntanos entonces qué planes tienes para esta visita tuya por acá. No sé, ¿qué tiempo vas a estar aquí? Bueno, yo vine con el objetivo de... No regresa. De trabajar para poder ayudar a mi padre que está allá. Y estoy embullando a mi hijo para que vaya conmigo un viajecito, aunque sea de 15 días a un mes. Allá ir a Holguín para que vea a su abuela. Y vamos a Palma. Y después, no sé, podemos regresar por La Habana y ver a la otra familia. Vamos a ver, todo está en manos de Dios que dirija los asuntos. Sí, tengo que trabajar para allá en Palma nadar y para poder ayudar a mis padres, pues aquí sí haré. Y además, ¿qué vas a hacer allá con tantos mosquitos encima de ti? Alimentar los mosquitos para que no se extingan. Sí. Bueno, aquí me dijeron que hay una sangre que le atrae mucho a los mosquitos, a lo mejor es la mía. Sí, yo busqué en internet, no recuerdo qué tipo, yo creo que es esa la tuya. Que dice que hay personas que son sabrosas para los mosquitos. Bueno, y decirles quiero que anoche había mosquitos aquí. Ay, sí. Dice María que lo sentía así. Y yo igual, pero dejamos la ventana abierta porque no... Olvídate que ellos te buscan donde estén, vienen para acá. Sí, aquí hay a veces, no siempre, pero tampoco son así ni enjambres, ni esas cantidades de mosquitos que hay en Cuba. Y bueno, vamos a subir a donde mamá se está quedando. Ella no quiere porque dice que tiene todo regado, pero es normal cuando no llega de viaje. Entonces vamos a ausmear. Mear. Vean, aquí se quedan ella y Mariette. Y bueno, nosotros vivimos allá, en aquella casita que aquí ven. Aquí tiene su clóset al aire libre. Pero yo veo todo súper ordenado. ¿Cuál es el reguero que tú dices que hay aquí? Esa es la parte de Mariette y esa es la parte mía. Y aquí ya tenemos que ir allá. No, mi hijo, el reguero. Todo está perfecto. Eso es de Mariette. Bueno, pero este cuarto es como para colocar las cosas. Está bastante bien. Sacar las cosas de la maleta, organizar y planchar. Vean el mundo, miren. Aquí está México y aquí está Cuba. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te falta por hacer? Bueno, sacar las cosas de aquí. ¿Todas esas maletas tú las trajiste? Estaban aquí. No, yo nada más traje una mochila. Ahora cuando vaya, cuando vaya, llevo esto porque la mochila. Claro, mi hija, así no tienes que levantar. Entonces hay ropa de invierno ahí que tengo que acomodarla en la cabeza para llevar eso para allá para la bodega. Bueno, mi gente, vamos a ir un momentito a la bodega Urrera. A comprar jabón, bueno, básicamente. Pero bueno, vamos a comprar jabón para ambas casas que no tenemos. Una esponjita para que Maris se desempercuda la piel. Y tal vez algo más, ya veremos. Se está acabando la leche para hacer el café. Vengan. Aquí está mi hermana trabajando. Toda una trabajadora ejemplar. Aquí la ven. ¿Cómo están? Ya ustedes saben, servicio de domicilio. Tenemos aquí... Servicio de limpieza. Limpieza integral y general. Bueno, nada, entonces nos vamos. Vámonos. Vámonos ya. Vamos, Mari. Bueno, vean, vinimos por estos jaboncitos de 450. Hay otros de 5, pero creo que este está más grande. ¿Están buenos esos platos, Mari? Vámonos. Sí, porque ya se nos están rompiendo. Bueno, se nos rompieron casi todos los de vidrio que tenían. ¿Los de vidrio son buenos? ¿Cuánto gané? La esponjita para Mari. Ay. Para que se bañe. Qué olorosa. Y jabón manila. Y mi mamá lo que compró fueron jabones también, ¿verdad? Jabones. Porque yo ya vine con Dayana y compré. Quizás ni te escuchen por lo bajito que hablas. Estás anémica. Que ayer vine con mi hija y compramos cositas. Esto es lo que no se nos olvidó ayer. ¿Ah, así? Ah, bueno, no sabía que habían venido. Bueno, vámonos entonces. Bueno, llegamos a casa. Pasamos por su carne. Y compramos una sábana de cerdo. No sé qué será, si es viste o qué. Y esto, que es lo que vamos a abrir, porque vamos a compartirlo con la familia de este lado, que es, viste, es lo que no, filete de tilapia. Mira, vienen así. Ay, qué bien. Mira, es una helica. Miren, está bien. Muy estético. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno. No, 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 no. 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 Yo no te los pongo aquí. Voy a ver. Voy a ver. Vamos a ver. Esperame. Dos, cuatro, seis, ocho, catorce, catorce. Ahí está. Catorce para cada quien. Pues nada, disfruten el pescadito. Una rica tilapia. La pueden freír ya con el nailito y todo. ¿Con el nailito y todo? Ay, no me digas. Y miren, esto es muy bueno. Es masa. Oye, esta masa está buena. Masa completa. Gracias de pierna. Sí, eso de pierna, seguramente. Le llaman sábana de cerdo. ¿Quién sabe cómo será? El masa. Bueno, nos vemos.